Se llama Comisión Asesora y fue creada por la Ley de Creación, que es la 1519, y se implementó o se utilizó la misma metodología que en Pozo Azul, digamos, donde ya también estuve cumpliendo esa función de coordinar esa Comisión Asesora, que también tengo que decir, más allá de que es electivo el cargo, fue un mandato del Ejecutivo, porque es función del Ejecutivo, como su nombre lo indica, ejecutar las normas, digamos, o sea, que es el responsable también, de alguna manera, del avance, digamos, y de la consolidación del municipio, como lo fue en su momento la designación del interventor, porque la ley pone, digamos, en cabeza del gobernador la responsabilidad de implementar el funcionamiento del municipio. ¿Precisamente cómo viene esa implementación? La verdad que viene muy bien, es intenso el trabajo, tiene particularidades que lo diferencian un poco como Pozo Azul, es una zona que está más densamente poblada, por lo cual esa población exige respuestas un poco más inmediatas, más ágiles. Pozo Azul fue interesante la primera experiencia, pero una zona con no tanta población, por lo cual los pasos pudieron darse un poco más lentos. Acá viene bastante intenso el tema, con mucho trabajo, con mucha predisposición también del interventor y ese equipo de trabajo, y con participación de la Comisión Asesora, que fue esta reunión el viernes pasado, fue la segunda reunión. En la primera se había aprobado reglamento, porque la ley prevé la creación de un reglamento de funcionamiento básico, elemental, fijando criterios de reunión y de trabajo, y valga decir también que esa comisión no tiene facultades decisorias, por lo cual pueden surgir debates, proposiciones y demás, pero difícilmente puede haber algún tipo de conflicto, porque no deciden, asesora, acompaña y ayuda a gestionar también, porque la mayoría de sus integrantes son funcionarios, ya sea de la legislatura, ya sea del Ejecutivo, y tres integrantes de los vecinos, representantes de los vecinos de Salto Encantado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!